la copa de américa 2020 inicia en pocos meses y tenemos un formato inédito que divide a sudamérica en dos la zona sur que se juega en argentina y la zona norte que se juega en colombia ya se hizo el sorteo de grupos y conocemos el fixture de cada selección a detalle pero que selecciones se han visto beneficiadas con el sorteo tanto por el lugar en el que le toca jugar la cantidad menor de viajes que hacen o incluso el orden en el que enfrentan equipos tanto a los favoritos como a los más accesibles en este vídeo vamos a hacer un análisis total de cada grupo y claro al final daremos los pronósticos de los países de sudamérica que pasan de fase vamos a empezar con la zona norte que se juega en colombia y aquí tenemos cuatro sedes bogotá medellín cali y barranquilla aquí hay dos sedes neutrales medellín y cali y dos sedes con fuerte componente climático bogotá que tiene altura y barranquilla que tiene muchísimo calor y aquí es donde resaltamos algo importante ecuador juega en altura es una selección a la que le viene bien jugar en bogotá y le ha tocado nada menos que cuatro partidos de cinco para jugar en bogotá el único partido que no juega en bogotá es su cuarto partido contra perú que se juega en medellín una zona más neutral este partido es clave pero igual ecuador a mi opinión se ha visto muy beneficiado en este torneo perú juega sus primeros cuatro partidos en medellín y cierra el último partido en cali que también es neutral hay que añadirle que el hecho de jugar los cuatro partidos solo en una sede le facilita muchísimo la logística el solo estar en una zona no va a estar moviéndose tampoco los hinchas no le ha tocado bogotá que es altura ni barranquilla que es calor pero no debe quejarse del fixture está muy beneficiado de hecho es el único país de todos los de sudamérica que se queda continuamente en una sola sede al menos en sus primeros cuatro partidos sin hacer un solo viaje colombia el local al revés sus cuatro primeros partidos los juega en cuatro sedes distintas bogotá cali medellín y barranquilla y sólo el último partido lo repite en barranquilla sé que colombia es local y que conoce toda su geografía pero igual hay un tema logístico y de movilización que los puede un poco molestar como vas a ver incluso más adelante en argentina ellos no se van a mover mucho a mi opinión colombia no se ha visto tan favorecida pero es local le doy una categoría intermedia brasil el favorito juega sus dos primeros partidos en sedes diferentes luego repite en barranquilla una sede de clima no muy favorable para un equipo foráneo por su abundante calor y cierra en la altura de bogotá ante ecuador para mí no es un fixture favorable seguro va a equilibrar esto con su gran nivel futbolístico pero como fixture le ha tocado uno bien pesado a venezuela le sucede algo similar que a perú tiene cuatro partidos en sólo una sede que es cali y sale una vez a bogotá en el tercer partido pienso que es un buen fixture aunque el hecho de salir en el tercer partido y no en el último como perú le agrega ese tema de ida y vuelta además está el factor de la altura sale de su zona de confort a un partido en altura y contra ecuador un rival clave esto para mí no es tan favorable para venezuela catar la selección invitada fue a medellín bogotá barranquilla cali y regresa a barranquilla es un fixture bastante pesado mucho más para una selección que viene de afuera y aquí sucede algo similar con ecuador que le beneficia la altura a catar le beneficia bastante el calor pues es un país que está acostumbrado a esas temperaturas pero justo los dos partidos que juegan en barranquilla nos hace ante colombia el local y brasil el favorito del grupo quizás con otra selección más accesible hubiera sido un plus pero les tocó justo ante rivales muy duros entonces ya revisamos las sedes y ahora vamos a pasar al fixture de partidos y aquí vamos a ser bien prácticos aquí como selección que te conviene empezar contra los rivales más sencillos o contra los más difíciles obviamente te conviene empezar contra los rivales más accesibles para ir ganando puntos y confianza y que los difíciles te toquen al final donde puedes incluso buscar un empate o que estos rivales al ser tan competitivos lleguen a la última fecha clasificados y puedan mandar suplentes o jugar a media máquina no es igual jugar contra brasil en la segunda fecha donde ellos necesitan ganar y asegurar la clasificación que hacerlo en la última fecha en este caso en la fecha 6 donde incluso con un empate puede que ellos aseguren en primer lugar y te manden suplentes creo que se entiende la lógica en base a eso la selección con mejor picture a mi opinión es ecuador abre el partido con el local colombia dice que es un local y que tiene que ganar pero juega el partido en bogotá una sede con altura que ecuador domina incluso más que la misma colombia luego juega contra catar y venezuela en bogotá este partido contra venezuela es clave para ecuador cuarto partido lo hace contra perú y recién al final juega contra un posible ya clasificado brasil y en bogotá tranquilamente puede ser una de las pocas selecciones que le roben puntos a brasil el resto de fixture de las demás selecciones de la zona norte para mí los veo parejos son una mezcla entre rivales difíciles y accesibles pero podría decirse que venezuela sería el menos favorecido pues inicia sus dos primeros partidos jugando contra justo los dos favoritos primero contra brasil luego contra colombia y su tercer partido el clave lo hace ante ecuador donde sale de su zona de confort y se va hasta bogotá donde ecuador tiene la ventaja de la altura sus dos últimos partidos ante catar y perú probablemente peleando la clasificación hasta el final va a llegar allí con un desgaste muy fuerte ya hemos analizado este grupo con mucho detalle y ahora en base a eso paso a decirte cuáles son mis clasificados y su orden el orden es importante pues los dos primeros se quedan en colombia y el tercero y el cuarto se van hasta la zona sur argentina tener en cuenta esto mi primer lugar para mí lo tendrá colombia el motivo es que colombia suele hacer muy buenas primeras fases tiene un web fixture es el local va a llegar con que iros muy defensado no es el que iros que tenía pocos meses con la selección colombia para la copa américa 2019 este que iros conoce a detalle esa selección para mí colombia coge la primera ubicación colombia se queda en barranquilla donde espera a su rival el cuarto de la zona sur la segunda ubicación para mí la toma brasil es el favorito el actual campeón pero hay rumores que no le van a dar mucha relevancia a esta copa que no van a paralizar por un mes su torneo incluso que van a tomarla a modo de prueba para enfocarse más en las clasificatorias son datos aún sin confirmar pero incluso siendo ciertos brasil no suele hacer grandes fases de grupos y creo que colombia se entepone y deja a brasil brasil iría a cali donde espera rival la tercera ubicación para mí la toma ecuador una selección que no suele hacer grandes copas américa pero como he dicho en esta copa se ha visto muy beneficiado tanto con el fixture como con la misma zona donde es local así que para mí pasa ecuador como tercero ecuador vas de argentina a buenos aires y allí espera nuevo rival la cuarta ubicación para mí la toma perú una selección que suele siempre pasar de fase lo ha hecho ininterrumpidamente desde hace ya casi dos décadas ni siquiera uruguay o brasil han podido hacer eso pero siempre hace buenas copas américa y creo que puede meterse al menos entre 4 de 6 ojo que perú es el actual subcampeón de américa no hay que subestimar a perú su fixture tampoco es malo de hecho para mí está muy beneficiado al casi no viajar a ningún lado pero se va a argentina a la ciudad de la plata donde también espera rival venezuela para mí no se ha visto beneficiado en el fixture son detalles que al final le pueden costar la clasificación y catar que para mí es un rival más complejo que australia ya tiene experiencia de copa pero nuevamente no le va a alcanzar quedan eliminados venezuela y catar entonces ya tenemos listos a los cuatro primeros clasificados de la zona norte y pasamos a la zona sur que tiene como anfitrión a la argentina vemos el mapa y tenemos dos cosas a tener en cuenta primero buenos aires y la plata son prácticamente una sola sede el automóvil están a poco más de una hora santiago el estero es la zona más alejada pero sólo se jugará un partido ahí veremos quiénes serán los países que jueguen en esta zona inédita de argentina y finalmente está mendoza que es una sede muy favorable para chile por su cercanía geográfica empezamos entonces justo con chile que debuta contra el anfitrión argentina en buenos aires luego se va a su sede más favorable como comenté mendoza allí juega contra bolivia y luego contra uruguay un partido más accesible que otro para mí el partido clave de chile es contra paraguay y éste lo juega en córdoba tiene un fixture regular tirando a bueno pasamos a argentina el anfitrión ellos empiezan en buenos aires luego juega en córdoba contra uruguay regresa buenos aires y de ahí ya no se mueve sólo al final termina en la plata que como dije prácticamente queda en el mismo buenos aires para mí es un fixture bastante cómodo uruguay inicia en córdoba con australia sigue en córdoba y allí enfrenta a la argentina luego va a mendoza va a la plata y termina en santiago del estero son casi cinco sedes un fixture para mí muy pesado para que te des cuenta ponte en el lugar del hincha uruguayo que tiene que seguir a su selección ahora aparte de eso están los jugadores no se trata sólo de cambiar de sede hay que movilizarte cambiar de hotel reconocer un nuevo césped son varios detalles que restan puntos paraguay va a mendoza la plata buenos aires córdoba y santiago del estero es todo un tour por argentina lo bueno es que tiene ese descanso al medio pero también se me hace un fixture bastante pesado bolivia a mendoza mendoza y los tres últimos partidos en la plata un fixture relativamente bueno a diferencia de otros países me parece que le queda bien australia finalmente juega en córdoba la plata la plata buenos aires y regresa a córdoba también me parece un fixture relativamente bueno accesible empieza en provincia luego se queda de corrido casi tres partidos en la capital y finalmente vuelve a córdoba donde ya estuvo en base a esto para mí argentina es la selección más favorecida y uruguay y paraguay las que van a tener un mayor trajil pasamos a ver el fixture de partidos a disputar anteriormente expliqué en los motivos es mejor empezar con las selecciones accesibles y finalizar con las más fuertes aquí paraguay inicia con bolivia y australia en el papel las selecciones más accesibles luego le toca con argentina y su partido clave con chile lo juega en córdoba una sede neutral chile no juega en mendoza su sede más próxima el resto de selecciones tiene un fixture muy similares así que creo que paraguay está ligeramente beneficiada en el fixture de partidos contra qué equipos va a jugar pero no está beneficiada en el hecho de que tiene que viajar bastante el resto de selecciones tiene features muy similares así que no hay más que agregar en base a todo lo dicho el primer lugar para mí lo toma argentina a la plata donde jugará contra perú la selección que ocupa el segundo lugar será chile se va a buenos aires allí jugará contra el tercero del irpobé en este caso ecuador el tercero será uruguay ya lo dije muchas veces uruguay es una gran selección pero ya toca renovar así como se renueve el plantel jugadores también el comando técnico debe renovarse y el maestro tabárez hace varios años que ya le toca descansar pero bueno ellos insisten yo sólo doy mi opinión para mí uruguay pasa tercero y va a enfrentar a brasil en cali la última ubicación de la zona sur crean que me encantaría ver a bolivia que despierte bolivia pero lamentablemente siguen sin mostrar ese gran recambio australia hace 10 o 15 años podía pasar tenía un buen equipo pero esta australia para mí está disminuida así que pasa paraguay se enfrenta a colombia en barranquilla ya tenemos listos a los ocho países que disputarán los cuartos de final así que no perdamos más tiempo y empezamos con el colombia versus paraguay son selecciones muy competitivas de nivel similar pero creo que colombia hoy ya casi 2020 es una selección un peldaño arriba de paraguay y a ese peldaño hay que añadirle la localidad creo que lo normal sería que colombia pase a la semifinal que se juega en medellín la otra llave la juega brasil y uruguay ya lo dije antes este brasil cumplió ganando su copa américa pero por las noticias que están saliendo es muy posible que no le den la debida importancia a esta copa quizá no manden a un equipo enteramente titular y si hacen eso uruguay no va a perdonar es una selección muy competitiva y como todos sabemos uruguay es de esas selecciones que pueden eliminar a brasil uruguay tiene la categoría para hacerlo y me la juego porque gana uruguay pasa a la semifinal a enfrentar a colombia vamos por la zona sur y aquí están ecuador y chile un partido muy interesante ecuador llega aquí muy probablemente con una selección con muchos jóvenes tiene un recambio bastante interesante y por otro lado está chile una selección que ya despide a su generación dorada y aquí voy por el golpe siempre hay recambios nuevas generaciones y es el turno de ecuador no suelen hacer buenas copas américa pero aquí sorprende le gana ecuador a chile y pasa a la semifinal que se juega en córdoba la última llave la definen argentina y perú esta argentina que se empezó a moldear en el transcurso de la última copa américa para esta copa va a llegar ya más curtida llegará un mes y quizá menos protagonista pero con un equipo en líneas generales más sólido perú es una selección muy guerrera en copa américa en la última sorprendió a todos llegó a la final es verdad que tuvo algo de suerte de su lado especialmente en el partido contra uruguay pero en esta ocasión no creo que la suerte lo acompañe es argentina están jugando de local es literalmente su copa aunque está compartida y también es la última copa de messi pierde perú y pasa argentina a semifinales donde enfrentará la sorpresa de esta copa ecuador en la primera semifinal de la zona norte se enfrentan colombia y uruguay un partido muy muy equilibrado de hecho colombia juega medellín una sede favorable a uruguay es terreno neutral pero está ese bendito plus de la localía como digo y sé que suena repetitivo esta clase de partidos se ganan con mínimos detalles y bueno en realidad estamos proyectándonos más no se puede decir es sólo un partido hipotético y para mí lo gana colombia y vuelve a llegar a una final de copa américa desde su copa del año 2001 la otra llave la juegan argentina contra ecuador este ecuador no será el que se echó en las clasificatorias del 2017 es un ecuador nuevo con hambre de gloria pero aún bastante joven esta nueva selección argentina también es joven pero nuevamente repito en la localidad pesa ecuador sorprendió eliminando chile pero no le alcanza contra argentina pasa argentina y ecuador disputa el tercer lugar contra uruguay el tercer lugar se jugará en bogotá ya dije antes bogotá es una sede muy favorable a ecuador y para mí este ecuador se despide de una gran copa agarrando este tercer lugar recuerda a perú que consiguió el tercer lugar dos veces el 2011 y el 2015 con una selección de plantel muy inferior a otras selecciones de sudamérica pero un equipo en conjunto muy bueno creo que poder puede repetir esta hazaña de perú y toma este tercer lugar la final entre colombia y argentina tiene un factor decisivo se juega en barranquilla colombia sólo ha sido sede una sola vez de la copa américa y en aquella ocasión la ganó quiere repetir esta hazaña pero por otro lado está messi ya con 33 años va a disfrutar su última copa américa su última oportunidad para levantar una copa con su selección argentina pues para el mundial con 35 años creo que llegará muy disminuido será un partido bastante competitivo barranquilla argentina no le asusta ya le ha ganado dos veces a colombia allí en clasificatorias la última vez que le ganó colombia a argentina en clasificatorias fue por las eliminatorias de 1994 pero lo que se me viene a la mente en este partido es mucho la final del 2015 en santiago contra el chile argentina es una buena selección llega relativamente como favorita pero siempre le toca justo contra esas selecciones digamos de nivel medio en sudamérica en su copa y jugando de local la final es justo el único partido que está prohibido perder y creo que colombia y creo que colombia hace pesar su copa su localía quizás si esta final se jugaba en argentina con su gente otro habría sido el resultado pero el peso dirigencial de colombia fue superior pondrán como excusa eso le pegarán a los dirigentes argentinos pero la copa se la lleva para mí colombia y suma su segunda copa américa igual a perú chile y paraguay en el palmarés de copas y suma su segunda estrella al escudo messi lamentablemente se queda sin lanzar una copa con su selección pero seguro seguirá metiendo muchos goles en la liga española y ganando balones de oro y bueno el vídeo llega hasta aquí obviamente es mi opinión pero he tratado de ser bastante objetivo ahora vamos a hacer otro vídeo del mundial de clubes que se viene de la eurocopa 2020 así que dale a suscribir para que estés al tanto si te gustó el vídeo deja un like que es gratis y si no te gustó deja un dislike que también es gratis yo soy Guto Vizcarra y en este vídeo hablamos bastante sobre la copa américa 2020 que muchos esperamos yo llego hasta aquí y me despido adiós y